La captura se llevó a cabo el pasado 3 de noviembre en el barrio Alto Jordán de Cali, la intervención conjunta de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Policía Nacional quienes ejecutaron la orden judicial correspondiente. El capturado es sujeto de una investigación por su presunta implicación en el homicidio de un hombre sucedido el 10 de marzo en un establecimiento de comidas rápidas ubicados en el sector de polvorines de esta ciudad. Según las pruebas recabadas, la víctima de 26 años se encontraba en compañía de su pareja en el mencionado local cuando individuos a bordo de una motocicleta se aproximaron y realizaron múltiples disparos, causándole la muerte de manera instantánea. En el momento de su captura, el hombre llevaba consigo un revólver calibre .38 con seis cartuchos, careciendo de la documentación requerida por el porte ilegal del arma de fuego. La Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, A pesar de la negatividad del implicado en aceptar dichos cargos, el juez determinó que permanezca bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.